La verdad que el tema de la lista para mí fue una situación en la que yo estaba muy pendiente, muy despectante, por más que yo estaba disfrutando de cada situación, de cada momento, porque sabía que había venido así rápido, poder estar, haber llegado hasta esa instancia en la que yo tenía que, estaba una lista de poder decidir eso, la verdad que fue algo muy tenso, pero después, obviamente, enterarme de que estaba, la verdad que no lo podía creer, en el momento no lo podía creer, no tenía que pellizcar, era un sueño que se me cruza por la cabeza desde que tengo la memoria y poder haber, haber estar ahí, memorar una lista para la forma mundial, la verdad que fue algo increíble y es el día de hoy que, como tengo que vivirlo y prepararme y eso no te permite, no te permite aislarte y separarte y caer de la importancia de lo que realmente es, creo que es algo que voy a caer cuando esté ahí, cuando lleguemos a Inglaterra y lo estemos disfrutando. 31 de diciembre de 2014, arrancaba el 2015, brindabas con tu mujer, con tu familia allá en Inglaterra, ¿soñabas con esto, Juampi? No, no te digo, creo que es un sueño que uno se cruza desde que empieza a jugar al rádio, uno siempre quiere llegar a lo más alto, voy a las Pumas para la colección, pero la verdad que no, en esa situación en la que vos me planteás, no, arrancaba el 2015, era mitad del torneo de Inglaterra, o sea que es un fin de año medio raro porque nuestro año de partidos sigue y nada, era mi cabeza puesta al 100% en Newcastle y en los partidos que se venían. ¿Qué nos podés decir del grupo? ¿Con qué grupo de los Pumas te encontraste? Si bien ya habías jugado con algunos en Pumitas y en otros seleccionados, ¿qué grupo encontraste? La verdad que un grupo muy lindo, como dijiste, había muchos chicos, ya los conocía, que ya tenían la suerte de jugar y compartir seleccionados juveniles y la verdad que hicieron que sea muchísimo más fácil mi adaptación. Y a nivel juego, ¿cómo te adaptaste al grupo, al sistema de Urcades? Si bien ya lo conocías también al técnico, ¿te tuviste que adaptar? ¿Te tocó jugar de apertura, te tocó jugar de centro? La verdad que, como te digo, hay grandes jugadores que hacen que todo sea más fácil, o sea, insertarse y poder adaptarse. Como dijiste, es un plan de juego que trata de ser bastante dinámico, de jugar con la pelota en la mano y eso creo que es excitante para cualquier jugador, entonces hace que uno lo encargue de distinta manera. Pero como te digo, fue fundamental el apoyo y la calidad de los jugadores que tenía que haber dormido para poder, para que esa inserción sea muchísimo más fácil. Y hablando de rugby en sí, de lo que fueron los partidos, la preparación contra Barbarians, los amistosos que jugaron y después el debut en el Rugby Championship, ¿cómo te sentiste vos dentro del grupo, dentro del juego del equipo? Los primeros partidos, la verdad que los tomé como eran, era una oportunidad muy linda, era mi primera convocatoria, quería jugar, quería tratar de mostrar lo que yo podía hacer, pero sobre todo disfrutarlo. Después las cosas fueron lindas semana a semana, paso a paso, me tocó, fue una parte de la preparación en Australia, que también fue una cosa increíble, algo que no me lo esperaba, entonces también siempre encarándolo para poder disfrutarlo y poder aprovechar cada momento. Y obviamente que a medida que se venían los partidos, tratando de dejar todo para colaborar con el equipo y poder ser parte. Me tocó partidos en los que no, me tocó apoyar desde afuera, desde la tribuna, partidos en los que pude jugar titular y pude sumar desde adentro la cancha, pero la verdad que fue algo increíble, me permitió crecer y desarrollarme como jugador y aparte poder representar al país, y sumar y ayudar a que el equipo crezca. Y hablando un poco de vos, Juampi, ¿ya te diste cuenta lo que significa para tu club, para Matreros, para tus amigos, para toda la gente que siempre te apoyó, el estar ahora con la camiseta de los Pumas? La verdad que no, obviamente que me recibe cariño de toda esa gente, de mis seres queridos, la gente del club. La verdad que sentir el apoyo de toda esa gente, la verdad que para mí es algo increíble y algo que me ayuda a seguir adelante. Es una alegría poder estar hoy acá y poder compartirlo con esta gente que me conoce desde hace muchísimo tiempo y que me viene acompañando y apoyando. Y ahora se viene algo muy lindo, se viene el Mundial, primero una preparación, una gira, que van a estar jugando algunos partidos. ¿Cómo encarás esta nueva etapa? Ya con la tranquilidad de estar dentro de la lista. Sí, obviamente que es una tranquilidad, el hecho de saber que ya está saliente y jugamos fuerte. Nada, lo encaramos con una grandísima seriedad. La verdad que venimos entrenando fuerte estas últimas dos semanas después del partido de Sudáfrica. Ahora nos vamos a jugar el amistoso con Leicester en Inglaterra, pero todo con el objetivo final que es el partido contra Nueva Zelanda. Se van a venir semanas duras de entrenamiento donde queremos ajustar y achicar los errores y poder centralizarnos en el plan de juego para, como te digo, poder llegar de la mejor manera al primer partido mundial. Volviendo a tu club, a los matreros, seguramente desde que estás acá en el país con los Pumas que te toca estar acá en Argentina, me imagino que de toda parte del club te han apoyado, te han alentado. ¿Qué significa para vos esa camiseta que tenés en la mano? Mostrámela. ¿Qué significa para vos esa camiseta que vos haya surgido este club y esa camiseta te haya dado la posibilidad de jugar un mundial, que es lo que se te viene? Sí, la verdad que para mí siempre voy a estar agradecido con el club y con la gente que, con Chupete que me trajo acá cuando tenía siete años y me hizo conocer el rugby, me hizo conocer el club. En el club yo tengo familia, tengo amigos, tengo un montón de gente conocida que siempre estuvo y que me apoyó incondicionalmente, sin importar las situaciones. La verdad que poder estar acá contigo y poder compartir esta alegría tan grande con toda esta gente para mí es muy importante. Esto es un comienzo de tu historia en los Pumas, entras por la puerta grande jugando un mundial que es lo que se te viene, ¿ya pensaste o tuviste alguna propuesta para lo que viene, para después del mundial? ¿O tenés que quedarte ahí en Inglaterra? Sí, claro, hoy mi cabeza está puesta al 100% obviamente en disfrutar esto y en este caso el mundial, yo tengo contrato con Inglaterra hasta el 2018 y hoy en día mis dos compromisos son ese, hoy con el seleccionado y después hasta el 2018 con Inglaterra. La última, Juanpi, un mensaje para la gente, para la gente de tu club y para toda la gente que va a seguir a los Pumas en este mundial que se viene. No, para la gente que, la verdad que la gente que siempre estuvo como tío y condicionalmente, que hoy estén acá, para mí es importante poder convertir con ellos como tío y me acompañaron siempre, no ahora desde que estoy acá. Y para la gente que va al mundial, nada, que esperamos, nos estamos preparando muy bien, nos estamos tratando con una gran seriedad y queremos dejar el mejor papel posible y poder agradecerles ese apoyo y ese viaje a Inglaterra.